No es muy grata la noticia, el 21 incrementan los taxes. Concurrimos al Automóvil Club argentino, pedimos el precio oficial del gasoil en el Automóvil Club y en función de eso se estableció la tarifa de taxi. Es el único servicio público que tiene una cláusula gatilla. La primera vez que delega, sí, que el ejecutivo por un análisis propio que hace del valor de un bien, en este caso el precio del gasoil en el Automóvil Club argentino, fija la tarifa del taxi. El 10% la bajada de bandera y el 8% cada 100 metros. Con esto estimamos que el incremento ha sido del 8,5% y el 9% aproximadamente respecto a la tarifa actual. El día lunes ya estaremos en la dirección de transporte verificando la corrección en el reloj y que se cobre de acuerdo a lo que establece la ordenanza. Es decir, la bajada de bandera cada 100 metros, el minuto de espera y todo lo que tiene que ver con la regulación tarifaria. Es decir, la bajada de bandera cada 100 metros, el minuto de espera y todo lo que tiene que ver con la regulación tarifaria. Es decir, la bajada de bandera cada 100 metros, el minuto de espera y todo lo que tiene que ver con la regulación tarifaria.